Bueno, mire, voy a decir algo. De todas las cosas malas, siempre se saca alguna experiencia buena. Ustedes están viendo los caracoles, ¿verdad? Esto es una cosa mala porque esto es venenoso. Esto es caracol angolano. Venenoso. Aquí lo estuvieron poniendo por la televisión cantidad de tiempo. Bueno, esos son mis vecinos más allegados ahora. Miren este. Mira, miren la carne ahí adentro. ¿Ven la carne? A ver, ahí. Ese es el caracol. Ya está muerto ya, por su ejemplo, que yo lo maté. Estos caracoles se matan con sal. Otro producto que hay ahí y con agua caliente. La sal es buenísima, pero aquí en Cuba está contraindicado. Un paquete de salga vale como 150 o 200 pesos. Está contraindicado. O sea, yo lo mato con agua caliente, que eso sí no está contraindicado. ¿Oíste? Eso es gastar el gas y ahorrarlo, por supuesto, porque el gas también está perdido. Pero bueno, miren. Yo con esos caracoles angolanos. Eso es la carne. Miren cómo está el bico ese. Hay ahí por lo menos tres libras. Cuando yo empiezo a sacar todas las carnes esas. Con eso pienso hacer un picadillo angolano. Bastante naranja aérea, si aparecen, por supuesto. Y sus cositas. Le echamos dos o tres cositas para matarle el veneno. Naranja aérea, un poquito de vinagre, un poquito de gas y de batería. Cualquier cosita que aparezca por ahí. Y le matamos el... Bueno, con eso pienso hacer un picadillo, por supuesto. Con gris, picadillo y ya. Pero no se preocupen por eso, que yo lo voy a probar primero. Con el perro en la casa. Si el perro no se muere, yo se lo voy a en el almuerzo. Y si el perro no se muere, la comemos, estoy comiendo yo. Miren qué rico está eso. Y miren qué limpiecito está allá. Bueno. Eso es lo malo. Lo bueno es que esto estaba lleno de caracol angolano.